El día de hoy vamos a reaccionar al tráiler de Agatha All Along. Este tráiler sí no lo vi venir, yo estaba tranquila hablando de House of the Dragon y de repente salió el tráiler. Y creo que mucha gente no está esperando esta serie, pero lo que no entienden es que es prácticamente una continuación de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y WandaVision. Si a ti te gustó WandaVision, pues obviamente te va a gustar esta serie. Porque lo más seguro es que tenga mucha brujería, mucha cosa WTF y al mismo tiempo mucha comedia. ¿O no? Qué bueno. Recuerden que vemos el tráiler dos veces, una vez para reaccionar y la segunda vez para buscar easter eggs, referencias o cualquier cosilla que se nos atraviese. Güey, qué emoción. Hace mucho no teníamos nada de Marvel. Ahí está. Güey, es que fue un personajazo. Un otro día hermoso. Surpresivo de verte aquí, detective. Jane Doe. Bound a down here by the water. Caus. Blunt force trauma. What happened to you? Manos negras. Darkhold. I have a lead in the case. But I can't shake this feeling. I'm seeing it wrong. Wanda? Is this really how you see yourself? Huh? That witch is gone. Leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out. I miss the glory days. I miss the glory days. She took every bit of power I had. But I can beat that witch again. Welp, the gang's all here. Let's hit the road. I'm gonna walk the witch's road. The road is a death wish. Huh? Join me. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? Give me an idiot. Not looking for right-minded witches as it happens. Jajaja. Uh. Jajaja. 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 Hágate en todas partes. Se va a llamar en español. Jajaja. Jajaja. Ay, no. Jajaja. ¿Estás bien? Jajaja. Jajaja. Oh, my God. Wow. ¿Qué hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jajaja. Dos episodios Dos episodios 18 de septiembre Pues no me lo esperaba No me esperaba que fuera así de oscura Yo pensaba que iba a ser más WandaVision, ¿sabes? Y aunque WandaVision en los últimos episodios Más bien el episodio número 5 fue un poco dark Esto es más dark De lo que yo esperaba Se ve buena, se ve diferente O sea, creo que Marvel nada más ha tenido Como algo así de Terror más o menos con Doctor Strange In the Multiverse of Madness Y también el especial de Halloween Que fue una joyita Si no lo has visto, velo, está muy bueno Se llama Werewolf by Night Y también tengo videos hablando de Tanto de WandaVision como de Werewolf by Night Que está protagonizado por un mexicano Gael García, precioso Vi como varias cosas que no quería hablar Porque sé que en ese momento era la reacción Entonces ya Vamos a desmenuzar el tráiler porque Hay muchas cosas que tenemos que hablar La tabla de Ouija Para Disney Plus La verdad Marvel Television Lo está haciendo muy bien O sea, y creo que esta nueva división Le va a ayudar a Marvel a que Ya las series no sean una porquería ¿Por qué? Porque ya Marvel Studios se encarga Totalmente de las películas Y Marvel Television se encarga de las series O sea, ya hay showrunners Ya hay pilotos Ya hay gente encargada directamente Solamente para las series Y es un gran acierto eso, ¿eh? Porque de repente Híjole Híjole She-Hulk Híjole Echo Ok, vamos a verlo Despacito No hay prisa Me sorprendió que sea una detective Una policía Agatha Se ve demacrada y marchita Espera, espera, espera Ahorita que estoy recapitulando ¿Es Wanda la muerta? Desconocida La encontraron junto al río Causa Golpe contundente Golpe contundente Güey, es la ropa que trae Wanda Al final de WandaVision Y las manos negras Como en Doctor Strange In the Multiverse of Madness Por haber manipulado el Darkhold Ay, no Pero es que Wanda no se murió ahí Güey, eso, eso ¿Pero de qué es la ficha? Es de una biblioteca pública El 13 de octubre Extraño Y aparte aparece en rojo Así es como te ves a ti misma Audrey Plaza Esa bruja se ha ido Y te dejó atrapada En este hechizo distorsionado Tienes que escapar Ay, espera Vemos muchísimos vestuarios Ese vestuario es del episodio Final, me parece De WandaVision Había visto otro El de los ochentas Sí, ahí está el de los ochentas Y aquí está cuando Trae al conejito ¿Te acuerdas? Que creo es el episodio 5 Que es cuando ya se revela Como una bruja Que aparece en blanco y negro Se me hace loquísimo Y justo trae la misma pose Que le hace a Wanda En el tráiler de WandaVision Como la vecina entrometida El primer episodio Una luna verde Extraño los días de gloria Ahí entra como un círculo Ya sabes, como que de repente Hacen círculos de sal Como para protección Y cosillas así Ahora este círculo Es como de rocas Con oro ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Es un ritual? ¿Un baile? ¿Qué es esto? Está raro Ahí ella está tratando de Hacer sus poderes Porque este mismo poder Se lo hace a Wanda Pero Pues no tiene O sea, este es como El camino de Agatha A recuperar sus poderes Ay no Está re feo esa cosa Muy demoníaco Para Disney Plus Aquí están En su casa De WandaVision ¿Será? Pero hay muchas velas derretidas Está raro Ya están todos aquí Es hora de ir ¿Es su casa? No Pero sí parece como que es Westview Y muchos archivos Ah no, a lo mejor sí es su casa Porque ve Aquí tiene como muchos archivos De la policía Entonces puede ser que sí Sea su casa Pero ¿Por qué tanta vela derretida? O sea Eso no se quita fácilmente Estas son las brujas Que vamos a conocer En esta nueva temporada Ella Ella Apareció En WandaVision Cuando Creo que es en el primer episodio O en el segundo episodio Donde su esposo Se empieza a ahogar Y ella es la esposa Del jefe de Vision ¿Se acuerdan? No Wiccan Obviamente O Billy Pues Hijo de Wanda Que está interpretado Por Joe Locke Que lo conocemos Gracias a Heartstopper Se llama la serie Audrey Plaza Que siento que va a ser La villana De esta serie El sendero de las bujas Ay trae su collar Trae su collar Trae su collar Las bujas El sendero es una sentencia de muerte ¿Qué es eso? Son las manos de Wanda Parecen como las manos de Wanda ¿Sabes? Cuando trae el traje Y cuando Le hizo Al profesor X Una campana demoníaca Al parecer Está llamando a los demonios ¿Está llamando al demonio rojo Que vimos hace rato? No lo sé La oscuridad Se ve raro esto Se ve como un Mago de Oz creepy La verdad Únete a mí Ay que trae ahí Que trae ahí Que trae ahí Espérate Eviction notice ¿Qué es eso? No entiendo ¿A quién le está pidiendo Que se una? Únete a mí Según yo A la que le dice Únete a mí Es Patti Lepon Que ella ve el futuro Y es guardiana Del libro este Espérate Ay el que usa Doctor Strange El del tiempo Este El libro Espérate Déjame googlearlo Cagliostro Ajá El libro de Cagliostro Ella es la guardiana En los cómics Si es que es ese personaje Pero si no Pues no Y aquí Ellos le están dando poder A Agatha Y es como Por su voluntad Como Siento que vamos a tener Muchos flashbacks O Que va a funcionar Esta serie Tipo como Wandavision Pero haciendo homenajes A películas de terror Creo que sería Una muy buena temática Para esta serie Aunque no sé He visto como Varios easter eggs De otras películas De terror Y es que yo no veo Películas de ese tipo Entonces no te sabría decir Todos los easter eggs Y referencias Aquí se ve como que es De otra época No es de ahorita Probablemente nos enseñen Toda su historia De como ella Formó su aquelarre Y como es que Se convirtió En una de las brujas Más poderosas Audrey Plaza Va a ser la villana Mira te lo firmo Te lo apuesto Joe Luck Que Bueno Billy Es Darks Él al padre Aparentemente ¿Y quién está acá? ¿Será Quicksilver? No sé Esta escena No la había visto ¿Qué está pasando aquí? Porque están como En un manicomio Esto estuvo bien creepy Son como Brujas Más malévolas ¿No? ¿Y esta? ¿Y esta quién es? ¿Quién la invitó? ¿O qué? ¿Y qué aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué entró? Como el exorcista Ya ves Te digo que van a ser Como homenajes A películas de terror Audrey Plaza ¿Luchando con quién? ¿Luchando con quién? ¿Es Wanda? No Es Agatha Es Agatha ¿Será que tendremos Algún cameo de Wanda? Estaría cool Aunque Elizabeth Dolsen Dijo que ella no participa En esta serie Pero Nunca se sabe O sea Verla más allá De estar muerta Pues ¿Aquí qué están haciendo? ¡Ay! Está viajando en escobas Y aquí vemos A las otras brujas Las malas Flotando ¿Qué bruja En su sano juicio Se uniría A la que la arre De Agatha Harkness? Yo Me encanta Cómo se ofende Yo no busco Brujas Cuerdas Curiosamente Esto me impacta Me impacta que ¿Y esos relojes qué? Están re feos Son como noventeros ¿No? Me Pero te digo Me impacta La ouija En Disney Plus ¿Qué están haciendo aquí? ¿Un círculo de sal? ¿Sí, no? Sí, parece como un círculo de sal La están Exorcizando ¿Qué es? ¿Y en dónde están? Ah, están en donde les dije Que estaban haciendo como un baile Pero probablemente no sea un baile Sea un ritual Me encanta esta toma Muy E.T. El extraterrestre Bien ahí Pero E.T. No es película de terror ¿Por qué? A E.T. Ah, aquí se corta la cara Para parecer el exorcista ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Y aquí en dónde está? Ah, está en el En el En donde se estaba agarrando con Con Billy O sea, como en el manicomio ¿Qué es eso? Abejas ¡Ay no! Las abejas ¿Se acuerdan en el episodio 2 De WandaVision Que sale el beekeeper? Ey, ey, ey ¿Por qué aquí está sufriendo mi agata? ¿Trae los dedos negros? No Trae los dedos blancos O sea, no hay Darkhold Porque se supone que Wanda lo destruyó La canción es de Florence and the Machines, ¿no? Según yo es la de Seven Demons Demons or Devils Que es Siete Diablos Se me había olvidado esa parte ¿Qué es eso? Linda Linda, ¿le dice? Linda 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 Linda, dice mi nombre Audrey Plaza Una mujer muy sensual, la verdad ¿Estás bien? No, no está bien Otra referencia al exorcista Y aquí se ve un demonio O sea, son como lunas Como fases de la luna Pero realmente se ve como un demonio, ¿no? O sea, se le ven como los cuernos y así Y están vestidas como la de los ochenta La cara de Joe Luck Y esta tiene los Tiene su bandana como Como Wiccan Como su traje real de superhéroe Sí, ese es totalmente el exorcista Yo creo que es cuando están jugando a la Ouija Wey, dos episodios Ese día no vamos a dormir Me encantó el tráiler Me encantó No me esperaba que fuera algo así No sé qué tantas películas vamos a ver homenajeadas Pero me emociona muchísimo ampliar el lore de magia en el UCM O sea, creo que es un gran acierto ya irse por otros lados, ¿sabes? No solamente por el lado del espacio El lado de los superhéroes, de los poderes Sino también explorar la brujería y todos estos elementos mágicos Que nos ofrecen a partir de Doctor Strange Pero que ahora Wanda y WandaVision nos han traído más nutrido Creo que es un gran, gran, gran producto Y estoy muy emocionada Ya quiero verla O sea, no le tenía tanto hype Me emocionaba leve Pero con este tráiler Mira, aguas Siento que es un WandaVision 2.0 Es lo único que voy a decir Y a lo mejor ellas puedan regresar a Wanda No creo que en esta serie Pero en alguna otra película, no sé Es que va a empezar como la típica película De asesinatos y detectives, ya sabes Y al principio del tráiler se me figura muchísimo A la serie de Mare of Easttown Que está en HBO Se las recomiendo muchísimo Y está protagonizada por Kate Winslet ¿Puede ser un homenaje a esa serie? No lo sé Bueno, más bien no lo creo Porque esta serie es como muy actual Para lo que están homenajeando Mil gracias por llegar al final de este video Espero que te haya gustado Y si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte Para que no te pierdas ningún video Hablamos de House of the Dragon Hablamos de One Piece Recomendaciones de películas, series Y muchísimas cosas Entonces yo te invito a suscribirte Y sobre todo hablamos de Marvel Muchísimo de Marvel Como podrás ver Y si quieres que te salude en el próximo video Lo único que tienes que hacer es lo siguiente Donar acá abajo la cantidad que tú quieras Y listo Así me ayudarás a seguir haciendo videos como este Y alimentar a mi perrita Sígueme en todas mis redes sociales O si no serás un sucio, cochino, asqueroso, chitauri Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!